hubo dos sorpresas en la copa mundial de fútbol de clubes fifa marruecos 2023 el primero al ajli de cairo egipto derrotó al representante de la concacaf el seattle saunders de eeuu 1 por 0 y avanzó a las semifinales de este torneo contra el real madrid de la uefa increíble pero cierto el seattle saunders por lo menos en papel y representando a la concacaf se veía como el favorito para avanzar a las semifinales pero el al ajli de cairo derrotó al seattle saunders una por cero y ahora está en las semifinales la otra sorpresa al gilal de riad arabia saudita venció por penaltis 5 por 3 al local de casa blanca tras empatar uno a uno en tiempo reglamentario fueron a los penaltis y el equipo de arabia saudita ahora jugará contra el representante de la conmebol el flamengo de brasil en las semifinales el 7 de febrero así que apunten ahí damas y caballeros el real madrid de españa que ha estado sufriendo muchísimo en las últimas semanas en la liga española es más acaba de perder su más reciente partido contra el mallorca juega en las semifinales contra el al ajli de egipto mientras que el flamenco de brasil se enfrenta al al gilal en la otra semifinal el real madrid juega el 8 de febrero y de ganar ese partido avanzaría a la final que se va a jugar el 11 de febrero en rabat marruecos mientras tanto les estaba contando que el real madrid tropezó en mallorca y perdió 1 por 0 durante el fin de semana en la liga española de fútbol y esto por supuesto que no le conviene en lo más mínimo porque el barcelona aplastó en el no camp al sevilla 3 por 0 otros resultados el celta de vigo aplastó 4 por 3 al real betis en sevilla mientras que el atlético de madrid sólo pudo empatar en casa 1 a 1 contra el getafe qué significa eso en las tablas de posiciones que el barcelona tras 20 jornadas en españa tiene 53 puntos y poco a poco se le va escapando al real madrid que tiene solamente 45 la real sociedad de san sebastián tiene 39 el atlético de madrid tiene 35 el villarreal de castellón 31 y el real betis 31 y el bilbao con 29 puntos mientras tanto podemos ya decirles que en la próxima jornada de la liga española la número 21 por supuesto que no va a estar jugando el real madrid porque está participando en el mundialito en el torneo de la fifa marruecos 2023 el barcelona se enfrenta al villarreal el domingo el atlético de madrid contra el celta de vigo y el sábado el valencia contra el bilbao el real betis de sevilla versus almería y el lunes 13 de febrero el español contra la real sociedad de san sebastián el real madrid regresa a españa el 15 de febrero el miércoles para jugar contra el elche esa después del mundialito pase lo que pase en marruecos en la liga premier de inglaterra el actual puntero del campeonato nacional arsenal de londres tropezó contra el everton uno por cero pero no le costó el primer lugar porque el manchester city también tropezó contra el tottenham hotspots una por cero en una jornada muy pero muy rara en la liga premier de inglaterra donde el liverpool también perdió contra el wolverhampton tres por cero el manchester united superó dos por uno al crystal palace y el lay sister city aplastó cuatro por dos al aston villa resultados que muy poca gente se hubiera imaginado la liga inglesa continúa este fin de semana con la jornada número 22 y justamente todos estos equipos en acción tenemos al manchester united jugando contra el leeds el miércoles por la tarde el west ham united contra el chelsea el fulham se enfrenta al nottingham forest eso es el domingo el manchester city al aston villa y el liverpool contra el everton el 13 de febrero en lo que respecta a las tablas de posiciones les dije que el arsenal continúa de primero con 50 puntos el manchester city que dirige el español pep guardiola está en el segundo lugar con 45 luego está el manchester united con 42 el newcastle con 40 y el tottenham tiene 39 vale la pena recalcar que el arsenal está de primero con 50 puntos pero ha jugado un partido menos que el resto de los equipos en la liga premier de inglaterra y ahora pasamos al baloncesto profesional de la nba increíble pero cierto orlando magic derrotó a los hornets 119 por 113 pese a los 33 puntos 8 rebotes y 6 asistencias de ball el muchacho que juega para el equipo de charlotte mientras tanto los cavaliers aplastaron a los pacers de indiana 122 por 103 para el equipo de cleveland fue la victoria número 33 de la temporada los knicks de nueva york vencieron a los 76ers de filadelfia pese a los 31 puntos que había metido joel en beat para el equipo visitante además de 14 rebotes los knicks con su victoria número 29 ganaron 108 por 97 el equipo canadiense raptors de toronto por tres punticos logró vencer a los grizzlies 106 por 103 para el equipo de los grizzlies 32 victorias 21 derrota los timberwolves de minnesota superaron la marca de los 500 y vencieron a los knicks de denver por paliza 128 por 98 y los pelícanos de nueva orleans tras vencer a los lakers durante el fin de semana también derrotaron a los reyes o kings de sacramento por paliza 136 por 104 murphy con 30 puntos en este partido para los pelícanos que tienen un juego por encima de los 500 el lunes por la noche en el baloncesto de la nba los celtas de boston exponen su récord de 37 y 16 contra los pobres pistones del detroit que ya tienen 40 derrotas en lo que va la temporada mientras que los actuales campeones guerreros de golden state un juego por encima de 500 contra oklahoma city thunder y los bucks que vencieron al miami hit durante el fin de semana de visita contra los trailblazers de portlands en el baloncesto de la nba al final de visita contra los eeuuu y